Me daba mucha risa también y todo el mundo pensaba que no podíamos. De hecho, sus comentarios siempre hacia mí eran desde una postura de que todo el mundo creía que de verdad nos caíamos mal. Entonces, un día estoy en el camerito y viene corriendo y me dice, mi vida, mi vida, mi vida, lo que lo dejó, me está destruyendo. Y yo le digo, ¿qué hiciste? No, es que te hice un poquito miércoles en el programa. Entonces yo le dije, ¿te lo mereces? No, por favor, dile que no me odies. Y bueno, le escribí a mi club de fans y le dije, no tengo nada en contra de él y él no tiene nada en contra mío. De verdad, es una persona... Era un show también. Sí, era un show y mucha gente a veces no... ¿Por qué lo cuento? Porque mucha gente a veces no entiende esa parte. Y cree que cuando nosotros hacemos comentarios de alguien es que nosotros modíamos a esa persona. Y por ejemplo, las personas que a mí me querían empezaron a atacarlo a él. Y él detrás de cámaras me abrazaba, me besaba. O sea, era una cosa que no éramos los mejores amigos. Pero donde nos encontrábamos, él siempre se portaba bien conmigo. Entonces yo creo que solo para las personas que están viendo, si en algún momento tienen algo en contra de personas que hacemos farándulas, créanme que nosotros no nos tomamos la persona personal. Simplemente es nuestro trabajo, así como lo fue en su momento el de Miguel Sede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!